qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube soy corzano 26 estoy abandonado es que no tengo tiempo nada no me da la vida no me dan la vida bien el vídeo de hoy análisis vamos a analizar la desértica ojo hoy es martes el sábado estaremos en la desértica 71 kilómetros y hoy vamos a hablar de ello aquí me podéis comer en comentario os voy a hablar de lo que voy a llevar la alimentación de estos 71 kilómetros desértica tengo que decir lo que es la primera vez que voy a hacer la desértica nunca nunca la hice la verdad o sea que es la primera vez que la voy a hacer pero bueno más o menos no está analizando el terreno por gente que ya la ha hecho y ahora voy a pasar a explicar primeramente la alimentación que vamos a llevar yo como siempre ya lo sabéis ojo siempre llevo kit going kit going me acompaña desde hace unos cuantos años y la verdad que que sí que hay otras marcas que mucha gente le da mucho bombo que me parece fantástico pero yo la verdad hay me va bien todo esto mis barritas de gomilona mis geles que son espectaculares los sidros estos son con 250 miligramos de sodio que nos vamos a meter uno cada horita por ahí y esto no digo nada esto es un pepinazo 100 miligramos y estos son 100 miligramos y si lo podéis ver ahí 100 miligramos espectaculares de cafeína que esto te lo tomas y te pega un petardazo el cuerpo para arriba espectacular amigo espectacular y como no las sales las sales importantes para esos calambres hay que recuperar esos electrolitos esa sal que se suda ese sudor a sales que perdemos muy importante como que la alimentación que vamos a llevar todo el acompañado del energy pro espectacular llevo años probando lo fantástico estoy a todo tipo sodio carbohidratos magnesio pero ahora sabor limón cada bote tres cursaritas en un bote de 500 miligramos cada hora y media por ahí terminarlo a la hora y media a otro y así vamos rellenando poco a poco y me va a ir fenomenal todo desacompañado con algo solo que comamos el averiguamiento más los dátiles y orejones que vamos a llevar esta vez haremos una alimentación espectacular en espectacular vamos a ver vamos a analizar el perfil lo tenemos aquí el perfil os lo pongo en pantalla grande para lo que hagáis esto vamos a ver vamos a empezar a la nueva mañana salida con un primer tramo de unos 23 kilómetros a través de amiento 4 donde ahí podéis ver el perfil picará para arriba un poquito picará para arriba donde llegaremos al kilómetro 38 a partir del 38 hasta el 46 que hay mochila bolsa de la vida ojo yo no voy a llevar mochila la verdad bolsa de la vida yo lo que voy a hacer es ir directamente con toda alimentación con toda la mochila de alimentación todas las cosas que hay que llevar nada una vez que corremos ahí ya tocará bajar un descenso vertiginoso un descenso peligroso de descenso técnico por lo que me han dicho y nada ya luego será un paseo hasta llegar al kilómetro 57 donde seguimos bajando para acabar en este kilómetro 71 la salida en almería la llegada en roquetas de mar donde esperemos el finisher material obligatorio que hay que llevar a ver ya pasará con el material obligatorio impresionantemente importante el frontal importante el frontal aquí lo tenéis frontal ya sabéis yo llevo este de 1100 lumines de fénix espectacular con su luz roja trasera la luz roja se la incorpora yo de estar el de calón la verdad que va fenomenal y nada con talito y bueno ya sabéis lo que hay no como muchas muchas carreras donde piden bueno vamos a llevar la la north face de ocho litros mochila espectacular ocho litracos aquí cortamiento membrana el tiempo está regular puede caer alguna gotita lo mismo no ya veremos la oso de 20.000 de membrana de agua espectacular importante como no importante como no como no como no esto ya sabéis manta térmica muy importante nos puede salvar la vida podemos saber la vida al compañero a la compañera manta térmica y esto es básicamente el kit o sea el material obligatorio que marca la desértica con muchas carreras chubasquero manta térmica los expositos del agua el móvil el frontal vaso de agua por si queréis para los avituyamiento que os llevéis un vaso esto de estos portátiles no quedan en tantas carreras malla larga malla larga arco no cal extra y vamos a tener una malla larga y bueno de primera vamos a salir con la bueno la camiseta rosa nueva de este año del club con los pantones cortos los carcetines como no arce tines espectaculares de busca tu locura impresionante ya sabéis lo podéis adquirir me adquirió en whatsapp y ahí os pone en contacto conmigo y lo podría adquirir que estamos programando con el cáncer de mama amigos amigas de verdad nos queda poco para vernos voy a estar en la fría del corredor en armería este es el análisis técnico que hemos hecho rápido ya sabéis que no me gusta meter muchos minutos mucho a un tostón aquí que te cagas espero ver alguno allí vamos a disfrutar de esta desértica creo que es la sexta si no me equivoco bueno no lo sé a ver creo que es la sexta no la sexta edición la verdad que ahora mismo no recuerdo no recuerdo la misma vez vamos a verlo pues yo no sé si la sexta edición o no no me acuerdo ahora mismo bueno da igual tampoco una cosa que preocupe sexta o séptima da igual vamos a disfrutar vamos a pasarlo bien amigos gracias a todos nos vemos el viernes en la feria del corredor almería y como no el sábado en la meta en la llegada de esta desértica donde vamos a pasarlo fenomenal vamos por lo menos 11 o 12 del club y vamos a disfrutarlo ya sabéis ojo nos lleve no os olvidéis sobre todo el material aplicatorio manta térmica recordadlo manta térmica el cortaviento la membrana 10.000 20.000 malla larga por debajo de la rodilla tres cuartos vale creo que la pernera y esas cosas no valen ni malla finita valen tiene que ser una malla como toca esa para la ocasión y nada amigos gracias a todos ha sido un vídeo rápido pero lo que hay es que vamos vamos boom para arriba para abajo no paramos no paramos no paramos nos vemos en la desértica en almería os tengo que decir que es mi penúltima prueba de este año donde luego vamos a hacer un reseteo total ya iré contando de qué va la historia pero esta es mi penúltimo try de este año el último ya lo avanzó que se da en el mes de noviembre o sea que amigos nos vemos en almería la desértica vamos a vencer a la bestia la vamos a liar vamos venga